...y yo creo que es una de las actividades que está acá, por supuesto, de entretener a los jóvenes que se encuentran albergados acá en el Colegio José Manuel Balmacea. Así que vamos a conversar con ellos, por supuesto, para que nos cuente un poquito sobre la actividad que están realizando las actividades de su noche. Hola, mi nombre es Fabiola Porto. Sí, junto a un grupo importante de colegas, que estamos tratando de realizar desde el día hasta la semana. Nosotros nos repartimos por grupos, por subgrupos, y tenemos a niños de kinder hasta tercero básico. Y hoy día estamos comenzando, vamos a hacer alguna dinámica de presentación y a partir de eso mañana ya comenzamos durante los periodos de la mañana, horario de clase que es ocho y media hasta la una, y ahí en la tarde también vamos a hacer algunas actividades clínicas líricas para hacer de alguna forma más amenas su estabilidad acá. Bueno, ¿estás trabajando durante todos estos días con estos niños que están albergados? Así es. Como te decía, como te indicaba, vamos a trabajar con los niños divididos en su grupo y nosotros vamos a trabajar con los más pequeños. ¿Con cuántos niños están trabajando ustedes acá en este momento? Ahora hay 19, pero la lista teníamos 23 niños. Sí, de kinder hasta tercero básico. ¿Todo lo que es juego didáctico o...? Todo lo que es lúdico. Todo lo que es lúdico, bingo, pero vamos a tratar de hacer las actividades más lúdicas y más simpáticas para... Para que no se le aburran en este caso a mi gente. Para que no se aburran, para que se olviden un poco de estar lejos de su hogar. Bueno, dentro de estas actividades que ustedes están realizando estos niños, es bastante importante, por supuesto, la motivación que están teniendo. Porque, como abuelos y hermanas, está hablando de su hogar. ¿Qué has comentado a los niños sobre esta situación que están viviendo? Porque, para ellos, es la primera situación de este pueblo que viven. Mira, hasta ahora no hemos conocido alguna... Mira, algunos videos de la semana, yo creo que durante la semana van a salir algunas anistas sobre los clientes, los clientes, están cómodos o no, pero por el momento nosotros estamos, como te decía, hoy día solamente vamos a trabajar y a partir de eso, en la semana van a salir algunos detalles de cómo se sienten. Muchas gracias. Muchas gracias.